Ok, son las 9 de la mañana y vamos a comenzar abriendo los vinos aquí en Kendall Jackson, así que observa. Tenemos un Cabernet Sauvignon, un Red Meritage y un Pinot Noir. Vamos a hacer un tool que es para cortar el fondo. ¿Qué tal, man? Ahora, eso se agarra así. Vamos a poner el rededor de vino. En el centro. Vamos a poner el corcho, que bien. El corcho se huele, porque a veces el corcho se huele. Tenemos una colección de corchos. Huele bien, huele bien. El corcho se huele bien. Ok. en los foils, que se enrollan ahora la prueba siempre comienzas con el vino mas suave que es el pino noir hay unas nanaisas pino sabía fresas cabernet y el meritage todos saben muy buenos, ahí están